hola mis chicas bienvenidas sean todas nuevamente a un videito más en este canal aquí voy en este videito voy a hacer algo diferente voy a estar creando unas mezclitas de glitter para poder encapsular o dejarla como como técnica rusa también mientras que no sean brillos o glitter grandes pues también sirve para técnica rusa quedan hermosos aquí chicas voy a estar empezando poniendo en este caso puse dos que sería como una cucharita en realidad esto no es una cucharita esto es lo que venden para echar la cutícula hacia atrás pero en este caso no tenía otra cosa y pues con esto mismo resolví el glitter que vieron anterior el más amarillito pues cogí también una cucharita y de éste también cogí otra más ahora estos son palitos que son bien doraditos son varias tonalidades de dorado como ven el primero es como un color champán el segundo es más amarillo el tercero si lo ve al lado de un dorado dorado pues parece como tira un poquito como a verde un dorado los palitos y son bien dorados y estos son también muy viendo muy dorados disculpen que son de los que traen varios tamaños principalmente los grandes me encantan como quedan los grandes como vieron que conté les estuve poniendo los cinco glitters ahora aquí pensé en poner solamente cinco de acrílico cristal pero no mis chicas en realidad no me gusta hacerlo mucho a la medida porque si me gusta que resalte más el dorado champán pues le pongo un poco más o si me gusta que resalte más los palitos pues le pongo el que más me gusta que resalte aquí lo estoy uniendo todo y luego lo voy a estar pasando a poner en la uña aquí como pueden ver ya estoy poniendo el dorado quedó hermoso pero si chicas le podía haber puesto un poquito más de acrílico cristal y se me hubiera hecho mucho más fácil de untarlo en la uña pero en realidad quedó hermoso para mi gusto me encantó esos brillos grandes que son de varios tamaños traen grandes medianos más chiquitos me encantan hacen una combinación con cualquier diseño que hagan en dorado encalculado pues lo pones y queda hermoso por si alguno le gustaría encontrarlo pues yo lo compré en aliexpress solamente ponen glitter para uñas y ahí le van a salir muchísimo y va a ser una de las opciones que le va a dar miren qué hermoso brillo tienen en realidad me gustó mucho el resultado que dio miren qué hermoso aquí voy a estar haciendo un rose gold le estuve poniendo varias cucharitas de rosado luego voy a poner este dorado champán y voy a estarle poniendo también este doradito que es bien finito luego le voy a estar poniendo pensé en ponerle los grandes los que son de varios tamaños pero al final no se los puse porque quería como es rose gold quería que resaltar un poquito más el rosado igual como les digo el acrílico cristal a veces pongo la misma cantidad sumando los glitter le pongo pero mayormente le tengo que poner unas cucharitas de más aquí como pueden ver por eso les digo que no me gusta mucho por una medida porque aquí quería que me resaltara un poquito más el dorado porque el rosado se hizo demasiado fuerte cuando se ligaron y pues le añadí de los dos dorados que le había puesto anteriormente y miren mis chicas así va quedando como son glitter es un poco complicado añadirlo a la uña tiene que ser con mucho cuidado aunque si queremos que se añada disculpen más fácilmente a la uña le ponemos un poquito más de acrílico cristal porque eso es glitter puro con el que estoy haciendo las mezclas y entonces así sería mucho más fácil de añadir de ponerla en la uña se le ve un brillo hermoso en realidad los brillos tienen mucha pigmentación y mucho brillo pero en realidad terminadas las mezclas miren como pueden ver qué brillos y qué hermosos se ven miren aquí el resultado de dos que como les dije pensé hacer solamente estas dos pero terminé haciendo cuatro muy pocas veces hacemos plateado pero quise ligar un plateado como con un negro azulado a veces piden las clientas como que algo plateado y no no al menos yo no tengo mucha variedad de plateado no me piden mucho pero siempre hay alguien que le gusta y tenemos que tener gusto para todos variedad para todos disculpen aquí como pueden ver puse del plateado finito y también puse es como tiene como brillito plateado y tiene como más grandes en negro y luego le voy a estar poniendo el acrílico cristal y así va quedando mi chica luego lo vamos vamos añadir a la uña y 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 miren chicas que brillo tan hermoso se le ve son bien baratos estos brillitos la de los pomitos pequeñitos como este negrito o plateado pues eso lo compre por aliexpress son bien económico un peso y pico algo así es lo que cuestan Y miren que hermoso brillo tienen Y bueno chicas Aquí este ya sería el último Aquí cogí una idea O agarré una idea De mi amiga Maya Snails Ella tiene una mezclita parecida A esta Y pues yo me gustó Y quise recrearla En realidad no quería que fuera Igual pero que tuviera Que tuviera tonos Blanco y dorado y me gustó El resultado Estuve poniendo dos Brillos dorados Y este que es una mezclita de Glam Glee Creo que se llama así disculpen si Si me equivoqué con el nombre Y entonces esa mezclita así como que Sola se ve fea Y estuve mirando La mezcla que tiene Mi amiguita Maya Y pues la recreé Y me gustó mucho el resultado que dio Aunque digo no es igual Pero la hice Parecida a la de mi amiga Y bueno chicas esto ha sido todo por hoy Espero les guste Si les gusta no olviden de suscribirse Dejarme un dedito arriba Y tocar la campanita de notificación Para que me acompañen en cada uno de los próximos videos Muchas gracias chicas por verme Y nos vemos en un próximo video Bye Bye